Todo lo que siempre he sido es más de lo que pedí Hoy que a mí no he decidido y es por ti Déjame, permíteme, que me sobe a tu pantalla No tiremos la toalla Quete, quete, te da tiempo todavía A montar la algarapía Vamos a empezar ¿Se puede saber qué es esto, Mickey? Justo lo que has pedido El caballo No, Mickey, no Con caballo me refería a mierda de la buena Ya sabes No, 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 para, 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 Mickey No me estás entendiendo Lo que yo quiero es perico Veo que tienes pocas ganas de colaborar, Mickey Quizás sea porque entre tus hombres hay un madero ¿Quieres conocer a mis hombres, Johnny? ¿Quieres conocer a Tommy? Tiene varios fiambres a sus espaldas Yo he cumplido con la parte de la pasta 12 kilos ¿Estamos contentos, Mickey? ¿Me has visto cara de tonto? Ahí hay 10 kilos No 12 ¿Me estás llamando farolero, Mickey? Porque aquí la única farolera que hay es Mandy Y lo sabes Y además de farolera, es soplona Johnny, Johnny, Johnny No me dejas otra opción Tendremos que solucionar esto como siempre, ¿verdad? Adelante, Mickey Chicos Saca las pipas Al aguas al suelo Estamos en la hora de los fósforos Herrera en cope Hoy les preguntamos ¿Cómo fue aquel viaje de vacaciones Con su suegra? Que al final usted terminó diciendo eso de Maldita sea la hora Bien, vamos a escuchar a nuestros amigos Adelante, Demetrio Cuéntenos su historia ¿Al lado? Sí, Demetrio Buenos días ¿Al lado? Sí, dígame ¿Puedes hablar a los fósforos? Dígame, amigo, los fósforos ¿Puedes hablar a los fósforos, no? Sí, la hora de los fósforos Mira Dime, dime No tenía que llamar a mí A llamar y recibía a la mujer Y digo ¿Qué cabrón? Y es creerte Y es creerte Que estamos otro día en el sede de la gira del transporte Del remolque ¿Eh? Y habéis subido Y llegas Vamos a ver, vamos a ver Demetrio, Demetrio, Demetrio Estabas en el remolque ¿El remolque? El remolque, sí ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Y estaba ya Habíamos subido Es que no te entiendo bien Sí Y viene la perrilla Y se da la arma Que yo sabía que venía Allá en colina Y digo ¿Y eso? ¿Ay? ¿Uso? Y ya de ese Pero vamos a ver Vamos a ver Tú estabas Tú estabas Demetrio Demetrio Escucha, escucha, Carlos Demetrio Tú estabas Escucha, Carlos Lo que te digo Carlos La perrilla había echado Allá en tirón Que le pegó Con el nido Demetrio Tú estabas en el arado Con el tractor Entiendo Escucha, escucha Pero escúchame tú a mí Demetrio Demetrio Vamos a ver Tú estabas en el tractor Te he querido entender Ya estaba en el tractor ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Y yo me quedo en la perrilla Se vea la realidad Gracias, Demetrio Gracias, Demetrio Otro día nos acabas de contar De la historia Gracias, Demetrio Escucha la fofa Demetrio Tú eres tonto, chaval Eso es lo que le digo yo Digo, pero tú eres tonto Tú eres tonto No, no, no Que si eres tonto Que si eres tonto Te lo digo yo a ti, Demetrio Tú eres tonto Te diste con un poñete al nacer Pero eso lo dije yo Digo, pero tú eres tonto Pero tú eres tonto Tonto con un poñete ¡Demetrio! Déjalo Que te vayas a la mierda Demetrio Tú eres tonto Y en tu casa todavía no lo saben Que eres tonto, chaval Por eso Que no me importa una mierda Lo que te haya pasado por la casa No, no, te lo estoy diciendo, Carlos Que si te lo estoy diciendo Que hagas por ella todo ese doceñal No estás en lo que te digo De los fósforos Demetrio ¡Que te vayas a la mierda, chaval! ¡A la mierda, chaval! ¡A la mierda, hermano! ¡No te he estado en medio de ella! ¡No te duele todo el mundo ya! ¡Carlo! ¡Es el salón a la fábula! ¡Es el salón a la fábula! ¡Pero no! ¿Por qué me has llamado? Si sabes que no pueden vernos juntos Farouk está sospechando mucho últimamente Y me está espiando No me importa Qué opinan ellos O todo el mundo Lo que me importa Es que yo te quiera Y quiero estar contigo Me da igual que piense Tu hermano O Morey ¿Comprende? Pero ¿y si se entera mi familia? ¿O la tuya? Que los míos son raros, pero los tuyos. A mí me lo vas a contar. Fátima, por favor. Me he puesto así de vestido porque quiero impresionarte para que te vengas conmigo a vivir a Londres. Por favor, Fátima. Que no hablo inglés, Carlos. Ni yo tampoco. Nadie en Victoria habla inglés. Lo hablamos para impresionar a las visitas. Cuando se van, hablan como tú y como yo. Oye, niño, una cerveza, una panchita. Igual, Fátima. My heart is I love you so much with you. Esto es una locura, Carlos. Fátima. Carlos, Carlos, para, por favor. Carlos, ¿quién van a oír? ¿Y qué? Me da lo mismo. ¿No comprendes, Fátima? Soy loaco por ti. Y no puedo seguir viviendo en este vacío. Es que no entiendes que esto va a ser un escándalo, Carlos. Yo soy el príncipe Carlos. Estoy acostumbrado a vivir en medio de escándalo. Y te digo que no me importa. Quiero que te vengas conmigo a vivir en el castillo de Windsor. No, si lo haces, haremos el amor a cuatro bandas cada semana al lado de los troncos. Carlos, ¿qué me dices? Cuidado, cuidado, Daniel, Daniel. Estamos ofreciendo cosas. Mira, Carlos, yo de verdad que lo siento mucho. Porque, ¿qué hacemos con tu madre? ¿Qué pasa a mi mamá? Pues nada, que tiene 67 años y que tú sigues dependiendo de ella. Vamos, que no has trabajado en tu vida, Carlos. Que has te pasado de lo que vas a ser rey va a ser de los ninis. Bueno, pero tarde o temprano yo tengo que ser rey. Eso es inevitable. A lo mejor el año que viene, no, ni al otro, ni al otro. Ni dentro de cinco años, ni de diez, ni de quince, ni de veinte, ni a lo mejor de treinta que vas a ser rey. Mira, Carlos, lo siento mucho. Es que también está Camila y nuestra diferencia de edad y que... I love you. I love you, Fatima. Lo siento, Carlos, pero es que... Fatima, please. Lo siento, Carlos, no, esto es imposible, lo siento. Please, Fatima, don't let me down. Don't let me down, Fatima. Vamos, vamos. Es bonito que me dejen tirar algo al contrario. Dejen igual lo mismo, lo mismo. No, va a quedar esto así. Menos mal que al menos me queda mi gaita. No crees en mi lado mío, el muslo. Que descanses bien, cariño. Adiós, amor. Papá, tengo miedo. ¿Por qué? Me da miedo que haya un monstruo debajo de mi cama. ¿Debajo? No, 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 no. ¿Podéis mirar por si acaso? Por favor, papá. ¿Eh? ¿Yo? Sí. Sí. ¿Lo ves? No hay ningún monstruo debajo de la cama, hija. No tenía sentido. ¿Y si viene el hombre del saco? ¿A dónde? Aquí. ¿Pero por qué va a venir aquí? No sé, sale por la noche para llevarse a los niños. ¿A los niños? Sí. Pero a los mayores no, ¿no? No, creo que a los niños. Bueno, un segundo, te digo. No. No te preocupes, mi amor, porque la ventana está perfectamente cerrada y no va a venir ningún hombre del saco, ¿vale? ¿Y si está en el armario? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Allí? No, no, eso no puede ser. Mira, para saberlo y que te quedes tranquila, vas a ir tú misma. Y vas, ya verás como no hay nadie. ¿Sabes? ¿Ves cómo no pasa nada? No hay nadie, hija. Papá, ¿puedo volver a la cama? No. No es necesario. Quédate en la banqueta sentada, vigilando. Tienes que apuntar a afrontar tus miedos, hija. Que los monstruos no existen. Pero ese sí. Ese sí, majo. Bienvenido, señor Bull. Un placer verle de nuevo, Q. Como sabe, la próxima semana parto en una nueva y peligrosa misión. Supongo que habrán preparado algo para mí. Aquí tiene este maletín. Contiene unos objetos que emiten un silbido. Así le tendremos localizado a Bull. ¿Es una broma, Q? ¿Me está mostrando panceta, morcilla y tocino? No, es panceta, tocino y morcilla. ¿Panceta, tocino y morcilla? Sí, panceta, tocino y morcilla. ¿Y el plátano? También, plátano. No estoy demasiado convencido, Q. Entonces tendrá que llamar por teléfono al MI6 y decir la clave exacta, porque si no pensaremos que está bajo ecuación. ¿Y cuál es la clave? La clave es muebles de talavera. Es una clave sencilla. Móvil de talavera, presentan su fabuloso, mire, 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 por aquí, mire, mire, por allá. En todas partes se saboreas español. Lea con whisky, D. D, 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 D. ¿Y tengo que decir todo eso? Y perfecto, con todas las S. Si no, no vale. ¿Eso es todo, Q? ¿No me van a dar armas como otras veces? El MI6 ha sufrido recortes, Bon. No se lo han dicho. No. Pues, ha sufrido recortes. A ver si comprendes. Está la cosa un poco fastidia ahí, ya sí. Ya se conoce que ha habido recortes. Activamente. Pero tenemos un catálogo de collejas maravilloso, Bon. Para que sea un animal, un asesino, un mosquito de Mozambique, una bestia de matar, un gorrino de Marrakan. Se va a poner usted al día. Va a ser una bestia salvaje. La colleja de Payá. La de Patá. La de Jurtar. Y la más violenta. La más precipitada. La más salvaje. Oye, 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 oye. La de Retardo. Entiendo. Hay algo más. Acompáñame, pues. Esto le acompañará toda la vida. ¿De qué se trata, Q? Es su banda sonora. ¿A qué se refiere, Q? Se lo voy a explicar. Pan, para, pan, pan, chorizo, pan, para, pan, pan, jamón y pan, para, pan, pan, con chorrera se haga el favor. ¿Ah, no? A pesar de que se me lo meten, ¿no? A pesar de que se me lo meten. Vámonos, que aquí se han dado un golpe en un podiete. ¿Se ha dado cuenta? Si es que se ha dado cuenta es que es muy descarado ya un poquito ya lo que es la colleja, ¿vale? Pero lo del chorizo y pan, esto ya es que se sale de los anales, a ver si me entiendes. Buenos días. Siéntese, por favor. Gracias. Bueno, antes que nada, decirle lo mucho que siento lo de su tía Milagros. Parece mentira. Una poetisa tan famosa, con tanto prestigio y... Muchísimas gracias. La verdad que ha sido un palo tremendo. Una persona de la nobleza, con un corazón enorme, sencilla, humilde, bondadosa. En fin, bueno. Por eso cuando hablé con usted le dije que queríamos ponerle una esquela a la mejor que tuvieran. Sin escatimar. Perfecto, sin escatimar, como usted dijo. Tengo preparados ya los modelos de impresión y los ordenadores. Si quieres los vamos viendo. Claro. Ahí lo tiene a toda página, como usted quería, con la foto a color, el poema de Rubén Darío, que tanto le gustaba. Y la frase final, sus familiares y amigos no la olvidarán jamás. Yo lo veo perfecto. ¿Cuánto es? Este modelo de esquela le sale por 680 euros. Ella noble noble no era. Bueno, sí, de puerta para afuera, pero de puerta para adentro estaba... Estaba la cuarta pregunta. Le pido por favor que no vea una condecible que me anchaba la luz de su casa, del portal de la comunidad de vecinos. Veía un céntimo en el suelo y le tenían que sedar el brazo. Si nos vamos a la mitad de página, ¿de qué estaríamos hablando? El mismo modelo a media página. Pues mire, no es tan lucido como el otro, pero seguimos manteniendo los mismos elementos. O sea, tenemos la foto en color, el nombre, la fecha, el poema... ¿Entonces sería? Nada, se queda en 300 euros. Y, a ver, es que ya de fotos, fotos no eran muy de fotos. Yo quitaría la foto. Y en ese hueco lo pueden aprovechar ustedes para meter anuncios de motos o de carlicerías o cosas de estas. ¿Sin la foto? Y sin la frase final. O sea, de tus familiares y amigos no te olvidarán jamás. Yo no tengo tan seguro. A lo mejor los tres primeros días, por aquello de tal, pero en cuanto pasa una semana va a estar la gente dando botes en las discotecas. Y no emprende. Bueno, pues sin la foto y sin la frase le quedaría un modelo de esquela estándar con el nombre, la fecha y lo más importante, el poema de Rubén Darío que tanto le gustaba a ella. Sí, que es donde realmente está la esencia. ¿Y en qué hora nos están moviendo? Este modelo es muy económico. Se le queda tan solo en 120 euros. ¿Y no la puede usted meter ahí en eso de los anuncios por palabras donde se venden vepinos de segunda mano? Sí, ahí la palabra le sale a 5 euros, la palabra. Milagro se ha muerto. Milagro se ha muerto. Pues eso son cuatro palabras a 5 euros 20 euros. No, no, Milagro se ha muerto. Milagro se ha muerto. Tres palabras 15 euros. Milagro, palmo. 10. Entérese que se me está ocurriendo algo. Unos desaprensivos lanzan al Manzanares el cadáver de la poetisa Milagros Muñiz. Pero esta no era tu tía. Ah, sí. Antonio, ¿qué has hecho? A ver, me vas a comparar salir en una esquela del periódico a estar en todas las portadas. No, por favor. Además te dije que para mi tía lo mejor. Ahí lo tienes. Y además, gratis. Algunos los consideran un producto de lujo. Los autónomos españoles figuran entre los más caros de Europa. Pero, ¿cómo se elaboran? Os lo vamos a mostrar hoy aquí, en Artesanos Made in Spice. En esta zona es donde les extraemos la materia prima. Les variamos a base de bien a fin de conseguir sacarles todo lo que llevan en los bolsillos. ¡No estás todo lo que te voy a dar! ¡Este es que tienes más! ¡Este es que tienes cuatro para jubilarte! Bueno, como verás, es una técnica verdaderamente revolucionaria. Consistente en vara de membrillo, golpeando directamente al culo visto con unos resultados extraordinarios. Los americanos se han interesado firmemente. Bueno, y esta es la zona donde tenemos echados en aguasal a los autónomos. Aquí hay de dos tipos. Ojiblanca y picual, de primera presión en frío. Son autónomos de calidad, de baja acidez. Resultan más caros, pero tienen mejor salida. Todo esto se mezcla con documentos, el AT1, fotocopias de DNIs. Se les va echando poquito mezclado. Permítelo, por favor. Vamos a ver. Súbele a dos. Sí. Bueno, como usted sabe, el autónomo es una especie amenazada extinción, ¿de acuerdo? Esa es la razón por la cual nos hemos visto obligados a conservarles en una cámara de frío. Bueno, pero estos autónomos están a menos 40 grados. ¿Podrían morir? No, es decir, si el autónomo no ha muerto ya después de lo que ha aguantado, difícilmente va a morir. Bueno, pues estos autónomos de aquí ya están terminados. ¿Y cómo funcionan? ¿Van con pilas o hay que enchufarlos? Como siempre, el que tenga enchufe mejor y el que no aponese las pilas. En cualquier caso, los hemos hecho de bajo consumo. Es decir, nosotros les damos algunos tickets, ¿de acuerdo? Facturas. Y ellos, pues, se van desgrabando. ¿Y ustedes a qué lugares distribuyen? No, no, nosotros damos suelta y ellos se buscan la vida. ¿En sentido? Bueno, venga, vamos, 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 vamos. Venga, 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 vamos, vamos, vamos. Oiga, ¿y este? ¿Es autónomo también? No, este es un falso parado. Lo diseñamos para que cobre sin trabajar. Permítame. Hacer el favor, darle otra capa que todavía no tiene la cara suficientemente dura. Por favor, llévame. Te lo juro, te lo juro. Y hubo que hacer la rifa otra vez. Te lo juro. Pues tienes que llevarme, yo quiero ver eso. ¿Ah, sí? ¿Quieres verlo? ¿Te ha interesado? Sí, mucho. ¿Te ha interesado más que yo? Bueno, esto también me interesa, el quedarme aquí contigo. ¿Eh? ¿Y qué vas a hacer? Pues, muchas cosas. Ven, que te lo voy a contar. Pero quítate esto. No, 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 no. Espera. Vale. Pero no tardes. Me pongo cómodo. En la carretilla. Y vuelvo enseguida. No, 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 no. A ver, no. No, 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 no... No, 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 no. No hay nada. Pues hasta mañana entonces Que a las cinco y media me levanto Para descargar cajas de melones a Marcamadri Venga Perdona A ver, el arañazo está Yo le puedo dar pintura, lo puedo pulir, lijar Luego le tendría que dar una mano de minio Y así más o menos se quedaría Porque si lo pulo solamente se va a notar ¿Y de esto en cuánto estamos hablando? 200 euros ¿200 euros? Es que tengo que pintar la pieza entera Yo me imagino que estarán pensando en dar el parte al seguro No Lo digo porque en caso de hacerlo A ver, digo, digo Yo rayaría la puerta de atrás y metería Porque estoy viendo algunos defectos en pintura Algunas calvas Ya para que pinten todo el lateral izquierdo No, pero es que es un sapón Isabel, Isabel, por favor, estamos hablando de coche Déjadome que continúe Pues bueno, haríamos unas Hacerlas de manera Que no se note que se han hecho adrede Ajá Y luego se rellena el parte Y se mete Y queda en el seguro todo ya como en bloque Las... Las lunas ¿Funcionan bien? Las lunas, ahora que lo dice Precisamente está delante Cuando sube hace como... Y ahí se queda parada Muy bien Tiene un problema eléctrico Bueno 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 El problema ahora Lo tiene el seguro José Luis, es que no podemos Escúchame un momento, por favor No podemos, no podemos Escúchame, vamos a ver Este hombre es un profesional Lo está haciendo bien Estoy viendo que el retrovisor Está pidiendo maza Ahora José Luis Es que el seguro El seguro son unos ladrones ¿Sabes? Estamos pagando una pasta todos los años ¿Y pa' qué? El seguro El seguro, Isabel Que el seguro lo paga todo Es que no te enteras José Luis, no Que no te enteras Tú Te lo llevo intentando decir un rato Que es que esto no nos lo cubre a nadie El seguro lo tenemos a terceros José Luis A terceros No, entonces no Si es a terceros es mejor no... No romper las lunas Ni tocar, no, no, no Ni hacerle bollos Ni nada Mejor no Vamos a dejarlo como estaba Pero entonces esto ahora ¿Cuánto cuesta arreglarlo? 6, 7 mil euros Están haciendo cuanta burra ¿El seguro médico que tenéis Es a terceros o...? Está arreglarlo Está arreglarlo Hola, muy buenas noches Soy Rodolfo Abuzón El ganador de la cena con Jennifer López Del concurso de internet Sí, sí, pase Estamos esperando Ella no ha llegado todavía ¿Ah, no? No, pero ha dicho que no tardaría Ah, muy bien Siéntese si quieres Vale, gracias Ya le aviso yo Muy amable, ¿eh? Gracias Rodolfo, ¿verdad? Encantada Dos besos Discúlpame Que es que me han llamado A última hora Para una sesión de fotos Para Vogue Y al final me han liado Perdón, pero... Creo que aquí Hay un malentendido Yo había quedado Con Jennifer López La cantante Jennifer López Claro Esa soy yo ¿Qué problema hay? A ver Es que no No se parece nada Perdón Claro No me reconoce Porque como la tele engorda Se habría hecho otra idea Pero las gafas de suelo A lo mejor también me han despistado Entiéndame Me las tengo que poner Porque si no es salir a la calle Venga autógrafos Venga fotos Pero vamos Que me las quito ahora mismo No hay problema También es verdad Que hoy vengo más arreglada A los conciertos Voy más de sport Perdóname Pero debe de haber Un malentendido Insisto Yo había quedado Con Jennifer López Perdón No queremos molestar Pero es usted Jennifer López ¿Verdad? Sí, señora Sí No lo sabía No importa Que nos hagamos Unas fotos Unas fotos Puedo Puedo Sí Puedo Gracias Eh, perdóneme ¿A ustedes les parece La misma persona esta que esta? Sí Hombre Ahí en la foto La verdad que estaba Con peor cara Es de la época En la que lo dejó Con Marcantini Ay, no me recuerdes Esa etapa Que no lo superé nada bien ¿Eh? Sí, hasta sigo Llevando su foto A mí lo que ha conseguido Eh, discúlpeme Por favor Si me puedo ayudar Porque yo creo que aquí Nos estamos volviendo locos todos Vígame ¿A usted le parece Que esta persona Es Jennifer López? ¿Jennifer? Querida Pero, Juena Lady Gaga ¿Qué haces tú aquí? Pues ya ves Estoy con Shakira Y con Piqué Cenando Que vamos a hacer Un duel Juntas Ay, qué lindas Enércita Estoy encantada Vamos Perdón Dígana ¿Me importa que nos hagamos un selfie? Claro Estamos muy preocupados Con nuestra mascota Hace un mes que está en casa Y es que nos adapta No obedece nuestras órdenes No quiere comer Es que ni siquiera juega Nada y nada Ven, cariño Cógele pelotita No, no te voy No, no me cargas Que no refiere El techo El encantador de puerro Deja que se suba al sillón De puerro en el sofá De puerro en el sofá No puede permitírselo Si deja que el puerro Haga lo que quiera En cada momento Se sentirá el líder de la manada Se sentirá el líder de la manada No, pero solo alguna vez No, no son de eso nada Oye, a mí no me andes así En mi propia casa ¿Eh? En mi propia casa Cuidao, no te equivoques Está usted maltratando al puerro Voy a andar muy despacio hacia él Y un puerro I'm coming Que note que soy yo Quien tiene el control Come on, puerro Come on Come on Ahora el puerro ya sabe Que hay sitios en los que no vuelve Hasta sin permiso Pero quiero ver cómo se comporta Con otros puerros He traído mi propio puerro Pero tu puerro no será peligroso, ¿no? No, no, no No hay nada de que preocuparse Es fantástico Fíjate lo que está haciendo ahora No es nada común Porque el otro día se me ha partido la cara ¿Está haciendo una danza de cortejo? Porque es un puerro Ah, no, 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 no No se liarán, ¿no? No, no, no Mira cómo se observa Un momento, esto no me lo esperaba ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Oh, my God No, no Hey, man I'm looking at my office En el día hay que haberme avisado De que su puerro era macho Hay que separarles O tendrán una camada de hortalizas París, no, pero esto es amor Vas a decir conmigo Que soy el que sabe de cuernos No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no Sujetele fuerte Sujetele fuerte Sujetele fuerte Es solo seré un momento Ah Ah Es ok Ah Ah Vamos, vamos, puerro Vamos Ya, ya, ya Ok, ok Ah Eh, eh, eh Ah Hemos colocado una tulipa En el puerro de José Miguel La hora es mucho más boz, Efrey Come on, come on, come on Ay, que bueno Es que es así Oh, 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 my friend Siento mucho los problemas que hemos tenido Pero creo que el puerro está totalmente domesticado No, no, pero for fin en el año Diví a lo anja de una vez, hombre Esta la mierda Da su permiso, señor Gutiérrez Adelante, Catevila ¿Me había hecho usted llamar? Siéntese Verá, Catevila, lo que le tengo que decir no me resultará fácil Se lo aseguro, pero no tengo más remedio Estoy recibiendo continuas quejas por parte de sus compañeras de trabajo en torno a usted ¿Quejas? ¿De qué tipo? Al parecer viene usted demasiado sexy al trabajo y esto las distrae Demasiado sexy, yo siempre vengo igual, normal, traje, corbata, siempre igual Catevila, usted comprenderá que sus compañeras no tienen la culpa en absoluto De que usted con cualquier trapito resulte un... adonis Yo se lo agradezco mucho, pero nada más lejos de la realidad Mire cómo me quedan estos pantalones Mire Tápese Catevila Se está usted insinuando No, por Dios Usted no puede ir provocando por ahí ¿Qué quiere que le haga? De momento Catevila, quítese esa chaqueta Y póngase esto otro ¿Pero esto qué es? Un saco de arpillera de dos por dos Comprenderá que tendremos que ir restando parte de sus encantos poco a poco No lo entiendo, ¿verdad? No me haga tomar medidas más extremas, Catevila Siéntese Y una cosa más Mira hacia allá Sí, lo que me temía Perfil griego, romano, eburnio Y bigot de débano Catevila, usted no puede venir así al trabajo Aproxímese Y ahora ya puede volver a su puesto Bájase en la pernera del pantalón No se puede tener todo en esta vida, Catevila Belleza y orientación Madre mía, si me pilla soltero No repondo Mira, mira, haz el pasado Pero mira a quién tenemos aquí Martín Osborne ¿Qué pasa, hombre? ¿Qué tal, Gustavo? Oye, ¿dónde? ¿Dónde me vas así con esas pintas? Pensé, digo, ¿por qué no te pones las albarcas? Tiras para Madrid en taxi Por supuesto Esos que no me gusta el coche oficial Oye, qué ganas tenía yo ya de que vinieras a casa, amigo Ángel ¡Qué cachondo eres! ¡Cachondo! ¡Cachondo! Pregúntame, pregúntame Si quieres saber Que tú antes de presidente ¿Qué es lo que has sido, hijo? Yo estaba de pregonero ¿Pregonero? ¡Qué te aleja! ¡Qué te aleja, tío! Oye, me voy a poner más para casa, ¿sabes? Porque me está dando la tarde, cuno Espérate Que ahora ya estoy protegido Escucha, ¿qué estabas haciendo en Cantabria? El otro día que te llamé, te dije Vente para acá Y me dije, ¿estabas ahí la ventana? ¡Estaba! Mirando por la ventana yo me di cuenta de que vi las vacas pactando ¿Dónde? Y me di cuenta, fíjate la ironía, que en este país lo único capaz de pactar en este momento son las vacas Y esto, esto es la teleja, la teleja, ¿qué teleja tienes? ¿Qué? ¿Eso que has traído ahí? ¿Eso chiquillo, eso que es lo que es? Déjame, Bertín, que te muestre un regalo que te he traído Unas anchovucas de Cantabria Con que te comas una ya tienes omega 3 para el resto de tu vida Esto no parece rancho, parecen merluzas Las merluzas de mi tierra vienen pesando entre 10-15 kilos La más pequeña, la más pequeña Si me he enterado la primera, escucha Esa teleja, esa teleja Esa otra cosa que me ha traído Eso de ahí es un sobao pa' ciego Porque te pones ciego de comer y luego te quedas sobao Se llama así por eso Ahora me has cubido desprevenido, chiquillo Estuve tentado de traerte una magdalena de 90 robas Y me decanté al final por el sobao Cuidado Y este cuchillo De cortar bacalao arriero Que le pegas el tajo Oye, sale Pero como un filete, como un filete Escucha, tú sabes los ardores de estómago Está todo previsto Así Escucha, que te agradezco yo mucho que me hayas traído una pastilla Que no me hayas traído supositorio Y vino Vino ya lo pongo yo Que como yo sé que a ti te gusta todo lo grande Y traído yo, mira, una botellita de vino Eres un cachondo, Bertín, mira Te digo Estaba en el estanco, dame unos purillos Lo que tengas para no entretenerme De los pequeños De cualquier cosa ¿Esto ahora cómo lo vamos a encender? Le echamos un poco a la de dentro del diario Pero, ¿cómo no? Pero, ¿cómo no te pasa? Y esto, oye ¡Javiola! Llama a los bomberos que el tío este nos quema la casa Oye, pero no te rajes Se me ha rajado como una bubilla Muchísimas gracias a todos por su asistencia Como consejero delegado de Mappel España Tengo el placer de presentarles nuestro nuevo producto Tras revolucionar el mundo de la telefonía con el iPhonik Tenemos el placer de mostrarles este prodigio de la nanotecnología El Aina Perdone, ¿el Aina? El Aina de Na Estamos hablando de un producto verdaderamente prodigioso Pesa menos que el aire y ocupa menos que el aire ¿Cómo se leen los mensajes en algo tan pequeño como eso? Sí, esto es porque el Aina desvía los mensajes Al teléfono móvil que llevamos encima normalmente Y ahí ya se pueden leer con comodidad Entonces, la idea revolucionaria es que todos los dispositivos Están conectados entre sí, ¿verdad? Ahí Ahí está verdaderamente la síntesis de la idea Pues es que no hace falta una cosa invisible para los mensajes Con el móvil ya basta Si vamos al detalle, sí Pero miremos las ventajas Tenemos una batería con sistema DPS ¿En qué consiste la tecnología DPS? Dura pa' siempre No ve que no hay consumo ¿Cómo se va a gastar? Si tampoco hay batería ¿Y es exactamente dónde se lleva? ¿En el bolsillo o dónde? Grandísima pregunta, me alegro que me la haga Si nosotros cogemos el Aina Lo podemos introducir con una facilidad extrema en el bolsillo Ahí lo tenemos Y con un toque de zapato ligero también Flotará y ya lo tenemos levitando a nuestro lado Que por sistema Bluetooth nos va a perseguir allá donde vayamos El mecanismo que hemos utilizado para conseguir que el Aina flote Es por el efecto mosca perrera ¿Nos podría explicar algo más sobre el mecanismo de vuelo de la mosca perrera? Gracias a nuestros ingenieros Que estuvieron trabajando duramente durante seis meses en Tomelloso En una era Se dieron cuenta que el tábano perrero El de kilo o kilo tres cuartos Viene flotando básicamente porque no tiene consciencia de sí mismo El tábano cuando va volando, va flotando Va pensando en las moscas que va a cazar Y eso les distrae sobre la atracción de la gravedad Que por sí misma ya tiene la propia tierra Entonces, mientras que el tábano no sepa que flota Flota, cuando se enteran es cuando caen a flotando A ver, muy interesante esto del tábano Pero si eso es un teléfono, ¿cómo se hacen las llamadas? Bien, si yo quiero, por ejemplo, llamar a ese señor del fondo Tengo que acercarme a él a una distancia no superior a 30 metros Y le digo ¡Eh! ¡Don! ¡Pasa! ¿Hace que no te hablas? Así viene funcionando la INA A ver, entonces, si quieres hablar con alguien Te tienes que acercar a él Y si quieres hablar con alguien que esté en Japón o en la China, ¿qué haces? Pues entonces me saco unos billetes de avión para Japón o China Y voy y se lo digo ¿Me puede decir, por favor, a qué precio va a salir a la venta? 70 euros Bueno, mire usted, esto es una tomadura de pelo Y yo no participo en esta farsa Hasta luego Disculpe, caballero One more thing Te comento Da la impresión de que a este señor no le interesa nuestra nueva tablet Permítanme Pero si es que eso es una baldosa de cuarto de baño Capaz habré, sí Sonar suena igual, sí Entonces, es una baldosa de baño Esto tiene que ver sin mi cuño Que estuvo contrachapándome el otro día el... El bander Bueno Vale, que estás refrescando, ¿no? Francisco Collado Molina, ¿verdad? Sí Vale Si le parece voy a echar un vistazo primero a los resultados de sus analíticas Y ahora comentamos un poquito por encima Bueno Perdona, doctor, ¿está todo bien? Realmente aquí hay un par de... Hay un par de cosas que... Que me gustaría comentarle Por favor, doctor, dígame la verdad Sea sincero al 100% conmigo Estamos hablando de una enfermedad incurable En lo mejor de los casos, mes, mes y medio, quién sabe Y desafortunadamente es que no tenemos tratamiento para esto Lo siento Perdona, doctor, le pido el último favor ¿Me podía usted ser sincero? Al 60% solo Por favor, doctor Bien, pues en ese caso le diré que la enfermedad es grave Y que afortunadamente disponemos de una medicación experimental Que está ahí a la vuelta de la esquina Cuyos resultados son muy, muy, muy positivos ¿De acuerdo? Y solo un 10% ¿Podría usted serme sincero? Bueno Está usted como una rosa Enhorabuena ¿De acuerdo? Evite los dulces Y estará dando coces por ahí por el campo en dos días Muchas gracias, doctor No sabe usted el peso que me quita de encima One moment, one moment ¿Yo soy yo el talking to me así en my house? Eh Cuidao No puedo Qué hostia Hostia, qué hostia Joder, cómo ha sonado Eh, eh, eh Luca, me, eh You talking to me así en my house? ¿Qué viene, Pinjuón? No Cuéntenos, cuéntenos las bonitas... Esa es una mierda Cuéntenos que te arrastra, fíjate ¡Me ha ganado el rastro, Pinjuón! Está, 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 está porque me ha dejado como un pi Una bestia de matar Un gorrino de me arrascar El único amigo que tú te has de tripas y lo has hecho inside the canasto ¿Cómo te puedes ir aquí a un tío de acá? Venga, ya Venga, va Nos miramos, eh Venga, va Venga, va Venga, va